y también informamos que el próximo viernes dieciséis de diciembre no tendremos programa de esencia o seña porque estaremos transmitiendo en vivo el festival luces del térraba palmar norte dos mil veintidós y para el sábado diecisiete de diciembre estará el festival acuático de cierpe y también ese mismo día estará el festival navideño de bahía en uvita ese será transmitido por costa ballena tv invitados entonces para que asistan a estas diferentes actividades recordarles el próximo viernes no habrá programa porque vamos en vivo con el festival luces del térraba palmar norte dos mil veintidós y tendremos un programa especial de fin de año para que lo esperen estaremos avisando a través de nuestras redes sociales no 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 no